Jugar con la selección nacional siempre motiva un montón y en una Copa del Mundo ese cosquillo en el estómago es algo habitual antes de cada partido y bueno, yo creo que estamos con un montón de ganas y con un montón de ilusión y bueno, vamos a por el primer partido a ver qué tal se nos da. Bueno, la verdad que el pasado europeo anduve con molestias en el tobillo y no... Bueno, luego también tuve en el cuadriceps y no pude estar al 100% pero bueno, yo creo que ahora después de esta temporada que la verdad que he contado con bastantes minutos y estoy muy agradecida por ello, pues yo creo que estoy físicamente en buenas condiciones e intentaré dar el máximo para ayudar al equipo. También para nosotras es importante que la gente de España y bueno, todo el mundo siga este mundial porque yo creo que es lo máximo que se puede aspirar y estamos con un montón de ilusión además pues esa ayuda de la afición pues a nosotras también nos da un plus y es una motivación extra.